Hola amigos, hoy quiero hablar un poco de Tannhauser, un para mí gran juego que no ha sido del todo apreciado por la afición. ¿Y por qué hablar ahora de Tannhauser? Bueno, hace tiempo que sabemos que Fantasy Flight, su editora madre en Estados Unidos, pues decidió no continuar con la expansión del juego después de haberlo ampliado mucho. Por eso hay una amplia gama de productos para expandir Tannhauser y muy recientemente pues Edge, su editora aquí en España, pues lo ha descatalogado. Supongo que fundamentalmente porque ha tenido poco éxito por estas latitudes. Entonces ahora llega el momento de los que se hayan iniciado recientemente en el juego y les guste, o los que ya llevan tiempo jugando pero anteriormente no lo expandieron, pues en darse prisa en encontrar y adquirir las expansiones que haya en tienda. Y sin ninguna duda la expansión más destacable e imprescindible de Tannhauser, si nos gusta de juego, el juego es Operación Nofgorod. Antes de nada decirle que Tannhauser es un buen juego, tiene varios puntos fuertes, uno pues es el arte, el arte es magnífico, a la par está el trasfondo, crean un universo magnífico y muy bien documentado. La mecánica es sencilla, la mecánica general del juego es sencilla, el sistema de movimiento y línea de visión, el famoso Pathfinder o el sistema de los circulitos sobre el mapa, pues es bastante asequible para el juego, es muy práctico. Las miniaturas, para quien no le guste pintar, vienen prepintadas y lo que es el juego en sí es bastante rápido, mortífero y muy entretenido. Sin embargo tiene pegas bastante importantes. A nivel de reglamento, primero es el clásico juego que padece, y de qué manera, el hecho de haber tenido un cambio de reglamento, una segunda edición debido a los defectos de la primera. La mitad de sus productos están publicados con las reglas de la primera edición, la otra mitad con los de la segunda, la segunda es mucho mejor, sin embargo hay que pagar para adquirir el reglamento, luego te lo puedes bajar en internet, en fin, pero el caso es que le ha hecho muchísimo daño, muchísimo daño la deficiente edición de, la deficiente primera edición de las reglas, aunque después Fantasy Flight lo corrigiese. ¿Qué más? Segundo, pues es un, adolece mucho, adolece mucho de que como digo, el reglamento es muy sencillo, el reglamento o la mecánica general es muy sencilla, pero luego el juego es el juego de las mil excepciones, cada uno de los personajes que participan en un combate, pues tiene tropecientas reglas especiales, y hay que jugar mucho y familiarizarse mucho para hacerse con el dominio del juego. Igual si el reglamento son cuatro, el reglamento básico, la mecánica básica son cuatro páginas para explicarte cómo funciona el sistema Pathfinding, cómo funcionan los disparos, el movimiento y ya. Pueden ser cuatro páginas, luego todo lo demás son, son, pues trasfondo, son distintas posibilidades de aventura. Recordar que en este juego se puede jugar tanto en modo de, bueno, matarnos porque sí, como llegar a opciones más roleras, más avanzadas, con objetivos, una historia, cosas que ocurren durante el escenario. Y, bueno, la mayor parte del manual, pues trata de eso. Sin embargo, luego aparte, las reglas especiales de cada uno de los personajes, o más concretamente de las cosas que puede tener en su inventario, en su inventario, en su ficha, pues pueden ocupar folios y folios y folios. Pero eso no es lo más grave, eso no es lo más grave. Para mí lo más grave de este juego, que como digo tiene muchas virtudes, una que me dejaba es que para quien no le guste pintar, las miniaturas vienen prepintadas y bastante bien prepintadas, lo cual es un valor añadido a la gran calidad del resto del juego y sus componentes, y sus componentes, las fichas, el tablero, etc. Pero como digo, para mí la mayor pega es que primero tienes que tener un jugador habitual con el que juegas, pienso yo, porque es un juego para dos personas, pero si tú te conoces bien todas estas reglas, pequeñas reglas especiales de los objetos de inventario, pues para jugar en igualdad de condiciones tienes que jugar con otra persona que también lo esté, que se lo conozca bien, y luego ambos debéis ser jugadores a los que os guste el tema construcción de ejércitos. ¿A qué me refiero? Pues en que la preparación de la partida, y no me refiero al despliegue, que puede ser más o menos engorroso también decir que es el juego, con el juego de los miles de tokens y fichitas que hay que sacar de bolsas y ordenar y distribuir, luego durante el juego tienen su encanto, y son una marca característica de Tannhauser que me gusta, pero tienen bastante trabajo, pero no es tanto el despliegue del juego, no es tanto el despliegue del juego, sino el hecho de efectivamente tener que preparar tu ejército, o sea, tienes que ser de esos jugadores a los que les gusta, pues que la primera hora de juego no se juegue, es decir, que estés eligiendo el bando con el que vas a jugar, qué personajes lo van a formar, eso ya solo en caso de que tengas expansiones, y luego sobre todo, cómo vas a construir cada personaje con las distintas opciones de inventario, tienes que conocer bien al inventario, pensar que se va a coger tu contrincante para contrarrestarlo y superarlo, en fin, lleva tiempo, o sea, es un juego que antes de empezar a jugar tiene mucho tiempo de preparación, que es parte del juego, pero hay mucha gente que no le gusta, lo encuentran gorroso, y bueno, en mi caso a mí no me disgusta, pero me suele dar mucha pereza, digo, va, voy a sacar cualquier otra cosa, aunque lleve tiempo de montaje, pero lo montas y te pones a jugar y fuera, si esto te gusta, si esto te gusta, seguramente el juego Tannhauser te guste, y en cuyo caso es un juego que vale la pena expandir, y como decía, Operación Nofgorod es la opción evidente, ¿qué contiene Operación Nofgorod? pues es una caja, no es cara, entre 35 y 40 euros, o sea, es una opción bastante económica, y básicamente nos va a aportar una tercera facción, eso es el aporte más importante, el matriarcado, lo que es lo mismo los rusos, en el universo paralelo de Tannhauser, pues recordad que estamos en una Primera Guerra Mundial, que se ha extendido, pues Rusia, pues hay una combinación extraña de, de una zarina que gobierna Andrusia, y es instaurado un matriarcado, hay ciertos tintes soviéticos, aunque de hecho no ha habido revolución, y mientras que el bando de los, de la Unión, es decir, de los americanos, se basaba totalmente en la potencia de fuego, en la movilidad y la potencia de fuego, y el Reich, el bando centroeuropeo, tenía un mix, en el que descollaban sobre todo en combate cuerpo a cuerpo, y poderes extraños derribados del hermetismo, y las ciencias ocultas, pues en el bando del matriarcado, se basan sobre todo en el que su primer, no sé cómo se dice, primer ministro canciller, Stasla, en la Unión, pues es Edison, y bueno, han dado otra vuelta de tuerca, y el matriarcado tiene a Nicolai Stasla, pues han potenciado en la electricidad, en la electricidad, pero no solo en la electricidad, sino la electricidad empleada como arma, y también como conexión o comunión con los dioses eslavos, y es una cosa bastante rara, mezcla de tecnología y ciencias ocultas, eso es el trasfondo, entonces los personajes que nos aportan, porque por supuesto, Operación of Goroth, como digo, si aporta una facción, nos va a dar las miniaturas, para jugar con esa facción, y es una facción que se diferencia mucho, de las anteriores, en la caja básica de Tannhauser, tenemos la Unión, vienen dos tropas, dos soldados, y tres héroes, fundamentalmente, se basan en pegar tiros, y en mover rápido, el Reich, por su parte, trae dos tropas, bastante diferentes entre ellas, el Sochtruppen, y el Estostruppen, uno es de disparar, y otro de cuerpo a cuerpo, y tres héroes, uno basado, Hainshiger, en ciencias ocultas, Eva, en combate, sobre todo cuerpo a cuerpo, y luego Ozo, que es más, una mezcla extraña, pero sobre todo de disparar, pero con ciertos poderes, pero básicamente, siempre tres héroes, bastante individuales, y reconocibles, y dos soldados, bien, esto varía mucho, no nos ponen una tercera facción, y viene a ser similar a las anteriores, no, no es un gran aporte, porque cambia totalmente, para empezar, plantea, un héroe principal, al contrario, que en las sagas anteriores, pues los héroes, pues eran iguales en importancia, al menos en teoría, aquí tenemos un héroe principal, según el, las primeras reglas, sería un héroe épico, pero según las segundas reglas, no llega a ser épico, sino que se queda medio camino, entre, entre lo que es un héroe épico, y un héroe normal, se trata de Zorka, viene a ser una, con una sacerdotisa, enfundada, en una armadura de potencia, que la hace entrar en comunión, con, con el dios eslavo, de dicho nombre, y, y bueno, es una auténtica, mala bestia, sobre todo, por las puntuaciones que tiene, que son altas, y además no disminuyen, prácticamente, a pesar de que le pegues tiros a saco, tiene unas habilidades potentísimas, es un arma cuerpo a cuerpo, muy potente, y además la capacidad de, a partir del segundo turno, pues, entrar en comunión con la divinidad, y realizar un super ataque, en fin, tampoco quiero entrar en detalles, y además, otras, otras opciones, como siempre, siempre dependerá, de los cuatro objetos, que pongamos en el inventario, es muy, muy potente, pero bueno, eso tampoco cambia demasiado las cosas, porque en definitiva, en definitiva, pues, es un héroe más, lo que sí que cambia las cosas, es que absolutamente, el resto de la facción, ahí tenemos al reverso de la ficha, precioso, el resto de la facción, gira en torno a Zorka, gira en torno a Zorka, Zorka es potentísimo, pero luego, el resto de los héroes, son menos potentes, de lo que es normalmente un héroe, incluso las tropas, son menos potentes, de lo que es incluso la tropa, pero, haciendo equipo con Zorka, se salen, son muy, muy, muy poderosos, muy poderosos, así, pues por ejemplo, tenemos a Iriska, a Iriska, otra de los héroes, que es una especie de, de técnico, las minis, para estar pre-pintadas, están muy bien, podéis ver, es un técnico que se ocupa, pues bueno, sí que tiene un lanzagranadas, o sea, no es manca, o sea, tiene capacidad ofensiva, pero, sus principales valores, son la posibilidad de reparar a Zorka, y a las tropas, que van con ella, que ahora hablaremos de ella, los boibodes, por tanto, es como un personaje, de apoyo artillero, y mecánico de Zorka, ahí la tenéis, ¿quién más tenemos? Bueno, estas son las fichas de los boibodes, tenemos a Irina, Irina es que es una, es una sacerdotisa, también, bueno, tiene un arma, puede disparar, tiene su habilidad básica, es la de mártir, si la matan, pues reaparece, con lo cual, es un personaje bastante, resiliente, puede aguantar bastante, pero, también muchas de sus habilidades, son de apoyo, en el sentido de, bonificar en algo, al resto de miembros, del matriarcado, y en comparación, a potencia de fuego, o, o poderes especiales, del Reich, pues no, no se puede comparar, por lo tanto, otro personaje de apoyo, pero es que, el colmo, son las tropas, porque el matriarcado, al menos en la caja de operación, no tiene tropas, como tales, o al menos, no son seres humanos, son un cruce, entre, entre robot, huevo de pascua, en fin, es una especie de androides, van por parejas, las fichas, pues, cada ficha, es para dos, dos de estos robots, y son robots, pueden actuar individualmente, pero, su potencia fundamental, es ser como emisores, receptores, o una especie de antenas, de los poderes de Zorka, es decir, Zorka está, está en un extremo del tablero, y un boybot está ahí, y Zorka puede atacar, a través de él, peculiaridades, tienen menos espacio de inventario, solo tienen una línea de salud, les dan y les matan, pero no desaparecen, quedan destruidos, luego puede, puede llegar uno de los personajes, y repararlos, incluso el propio Zorka, según el inventario que tenga, también los puede reparar, en fin, son una cosa extraña, tienen muy poca carisma, a mi no me gustan, pero, si queremos, una expansión, que nos aporte cosas nuevas, Operación of Warot, nos los aporta, y de qué manera, es una facción, absolutamente, nueva, en comparación al Raich, y la Unión, qué más nos aporta, Operación of Warot, pues un nuevo tablero de juego, nos alejamos de Centro Europa, nos alejamos de Centro Europa, y del castillo de Kisíaz, y de sus catacumbas, y por una cara del inmenso tablero, al que nos tiene acostumbrado, Tannhauser, pues vemos el priorato de Tesla, que para mí, probablemente sea, uno de los tableros, más bonitos, oficiales, y extraoficiales, que también los hay, y muchos, de Tannhauser, es una pasada, me gusta mucho, y el, ¿qué es el priorato de Tesla? Pues una base de operaciones secretas, del matriarcado, en alguna parte de Rusia, supongo que concretamente, en Nogorot, donde se han realizado, experimentos secretos, eléctricos, y de comunión, con los dioses eslavos, y como no podía ser de otra manera, la cosa ha acabado mal, ha reventado, ha reventado, y bueno, ha quedado en ruinas, y en estos momentos, pues tanto las tropas, los comandos, encarnados por esta gente, del matriarcado, como los comandos, del Reich, y de la Unión, pues van a intentar saquearlo, porque precisamente, de eso van los escenarios, que nos aporta el manual, el manual, bueno, aparte, como reglas, aporta poca cosa, la introducción de, de puertas secretas, una mecánica, bueno, está bien, tampoco, o sea, encuentras una trampilla aquí, la atraviesas, y puedes reaparecer en otra trampilla, que esté colocada anteriormente, por supuesto, el background, de los personajes del matriarcado, no podía faltar, lamentablemente, todo con reglas, de la primera edición, pero bueno, el arte, y el trasfondo, es muy chulo, y luego, para los amantes de, como decía, introducir, rol, o temática, en un juego de matarnos, por las buenas, pues, pues trae tres escenarios, muy interesantes, y para competir, contra, contra distintas facciones, incluyendo, incluyendo el mapa, y distintas condiciones, de victoria, también nos incluyen, bonus tokens, o sea, tokens especiales, que podremos incluir, en todas las partidas, bueno, está, está bastante bien, el manual, en cuanto al tablero, si la primera edición, nos traía un mapa, por las dos caras, olvidaros, de que con operación, no grow, tengamos dos mapas nuevos, porque, por una cara, como digo, tenemos el priorato de Tesla, pero, es que por la otra cara, nos aportan, un mapa, del castillo de Kisíaz, si, si, uno de los mapas, que venían en la caja, básica de Tannhauser, y que forzosamente, ya tendremos, razón oficial, para ello, aparte del tema, de ahorrarse, costes y molestias, que yo creo, que es la razón de fondo, pues, el poder combinar, la otra cara, de este mapa, es decir, el castillo de Kisíaz, con el mapa, de la caja básica, de las catacumbas, y realizar una partida, de Tannhauser, en la que tengamos desplegados, por un lado, el mapa, del castillo, y por el otro lado, el de las catacumbas, y jugar simultáneamente, en los dos planos, dudo mucho, que, ningún forofo, de Tannhauser, ni el más acérrimo, lo haya llegado a realizar, nunca, o sea, es, algo, ostras, un mapa, ya es que da, da tanto de sí, que jugar con dos mapas a la vez, aparte del espacio enorme, que requeriría, me parece, una pasada, una pasada, pero, bueno, es lo que tenemos, y bueno, tampoco por 35 euros, podemos protestar mucho, bueno, crema se ofrece, Operación No Corot, aparte de una facción nueva, un mapa nuevo, bonus tokens, misiones, pues por supuesto, pues todos los accesorios, un montón de tokens, etcétera, etcétera, y ya está, incluso la posibilidad, de jugar escenarios, con tres facciones, cosa que yo he probado, y no me ha gustado nada el resultado, ¿qué pasa? que claro, siempre que juegas un juego de estos a tres, siempre va a haber una facción, que quede emparedada, entre las otras dos, y salga perdiendo, por último, no quería terminar el vídeo, comentando la posibilidad, de expandir el juego, de otra manera, que es con, por supuesto, aparte de con, aportaciones, extraoficiales, como la inclusión, por ejemplo, de Batman, de la que ya hablé en mi blog, la tenéis, esto es obra de, de Jeremiah, Jeremiah Terry, del, blog, Front of War Enemy, una pasada, y podéis encontrar, paladas y paladas, de material de Tannhauser, tengo por aquí la ficha, no sé dónde está, bueno, aquí también tengo otra obra suya, que son personajes de la pirámide de Horus, convertidos en mercenarios, ahí lo tenéis, y ahí tenéis la ficha de Batman, chulísima, las traducciones, las podéis encontrar en mi blog, también junto con las tarjetas, de ayuda, al juego, con los distintos inventarios, traducidos al castellano, otro personaje para el matriarcado, pero, todo esto, es homemade, es casero, opciones para expandir, más o de otra manera, Tannhauser, pues, las cajas, de personajes individuales, yo solo he llegado a hacerme con dos, no he querido pasar de ahí, y, bueno, una de ellas, es Gorgay, es Gorgay, que traen estas cajas, pues, un personaje, una miniatura, prepintada también, con un librito, que ya no sé dónde está, entre todo el mogollón que tengo aquí, vamos a ver, aquí está, perdón, perdón por el movimiento de cámara, la cosa sale por unos, por menos de 12 euros, le traen una miniatura, correcta, como, al mismo nivel que, que las de las cajas grandes, un manual, un manual donde te cuentan, su vida y milagros, las reglas de sus inventarios, en este caso también, reglas antiguas, una pena, y, misiones, misiones, o una misión, perdón, además va a aportar un montón de, de tokens nuevos, para el propio personaje, y para las misiones, por el precio que es, pues bueno, me parece, un valor calidad precio, correcto, correcto, he visto mini expansiones de otros juegos, muchísimo más caras, está bien, está bien, no gusta, utilidad, pues bueno, en el caso de Gorgay, es un personaje del matriarcado, pero, es un mercenario, además, lo que significa que, puedes sustituir un héroe, de cualquier facción, para, poner a Gorgay, siempre, que no sea para enfrentarte, al matriarcado, hay otros personajes, que son mercenarios, que los puedes introducir, por la buena, da igual con quien se enfrente, en este, puede participar con cualquier bando, pero, nunca, en contra del matriarcado, y bueno, es un personaje, básicamente, pues de, de pegar tiros, yo he llegado a, probarlo, introduciéndolo en el Reich, para, pues bueno, por probarlo, me parece una tontería, porque, porque bueno, pierdes, la utilidad de muchos poderes, de Von Heisinger, tampoco te aporta gran cosa, en fin, si lo pones dentro de la unión, pues, bueno, si que tiene habilidades sutiles, pero creo que vas a perder potencia de fuego, y bueno, aunque, es calidad mercenario, que puede participar en cualquier facción, creo que está fundamentalmente pensado, por si, queremos sustituir a Irina, o a la mecánica, y tener un héroe, más convencional, más independiente, más que actúe en solitario, como personaje de, de pegar tiros, dentro del matriarcado, y ya, ¿lo recomiendo? Pues no, la verdad, es, en fin, solo para, para aprovecharlo como eso, no le veo mucha utilidad, yo adicionalmente, también lo podéis encontrar en mi blog, le he hecho una ficha, para, Zombicide, y es un tío más chulo, con otros pegando tiros, me parece que de habilidad azul, seis en el lado, vuelve, tiro un dado adicional, un loco de pegar tiros, y, por otra parte, tengo otra expansión, también la última, con la que me planteé, también por unos 12 euros, Ramírez, Ramírez, miembro de la Unión, y, y bueno, qué decir de él, este solo puede jugar con la Unión, es una especie de especialista, en armas pesadas, y explosivos, y, y bueno, solo os lo recomiendo, si creéis que la Unión, por las partidas que juguéis, está muy desequilibrada, frente a Reich, o, o bueno, frente al matriarcado, si ya jugáis con el matriarcado, simplemente por eso, yo, yo creo que el juego está bastante equilibrado, pero bueno, si sentís que los poderes del Reich, os desbordan, y no sois capaces de contrarrestarles, con la velocidad, y la potencia de fuego, de la Unión, pues, pues compraros a Ramírez, si no, no lo compréis, ¿por qué? Pues porque Ramírez, básicamente, es un personaje, un héroe, para, para sustituir a Tala, a Tala Pony, que es el personaje más débil, en clenque de, de la Unión, y, yo creo que el héroe más flojo de la caja básica, con muchísima diferencia, sustituir a cualquier otro héroe por esto, es tontería, porque este, básicamente, lo que aporta, es otra arma pesada, es casi, tan, 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 potente, como Barry, el especial, el sargento, el negraco, especialista en armas pesadas, de, de, de la Unión, pues es prácticamente, tan potente, como él, y, y, además, tiene una serie, de, de habilidades especiales, con, unas minas, muy potentes, hay una que es, una mina rodante, que se va moviendo, hasta dar caza a un objetivo, es un objeto totalmente, anti, von Heisinger, pero, pero es que, además, si le cogeis, va a ir acompañado, por tecnología del área 51, una especie de robot, tiene su propia mecánica, de movimiento, y de actuación, mueve un espacio, por cada activación, de cada uno, de los, de los restos, de personajes, y, y luego, puede disparar, su, su metralleta, si, si Ramírez, no, no hace lo propio, eh, bueno, no es que sea, especialmente potente, pero, claro, eh, es un personaje, más en el bando de la Unión, o sea, os colocáis con, con seis figuras, frente a las cinco, que, eh, que va, que va a tener, el Reich, eh, claro, eso, pues ya es una gran preocupación, de más, para la Unión, pero es que además, es inmune a los poderes, de Von Heisinger, o sea, otro recurso, anti Von Heisinger, o sea, no se le puede patmosear, es inmune al amuleto de Patmos, o sea, tranquilamente, lo podemos acercar a Von Heisinger, y, y el Reich tendrá que estar preocupado, de, de ocuparse, de ocuparse de él, y proteger a Von Heisinger, cosa que normalmente, no tendría que hacer, eh, pero vamos, es que aunque no estuviese, el, el robot este, simplemente Ramírez, es, de una potencia, el doble o el triple, de grande, que, que, que nos puede ofrezarte a la Pony, yo creo que, que desequilibrando, a la, a la, vamos, a la Unión, en contra del Reich, en fin, yo, yo tampoco, recomendaría su compra, resumiendo, eh, bueno, decir que, he hablado de estos dos, porque son los que yo tengo, y con los que he jugado, hay bastantes más expansiones, traducidas y no traducidas, eh, de la Unión, del Reich, eh, luego también, separadamente, podemos ir adquiriendo, miniaturas del Shogunato, es decir, los japoneses, ya sea para aliarlos, eh, con el Reich, o para, si lo compramos todo, tener una, esa cuarta facción, japonesa, no estoy muy familiarizado con ellos, aunque por lo visto, están muy, muy encarados, hacia el combate, cuerpo a cuerpo, pues son un poco flojos, según dicen, y, y bueno, hay héroes, también son interesantes, las cajas de tropas, para tener repetidas, las tropas de las facciones, es decir, lo que nos permite llevar, pues, dos comandos delta, en vez de un alfa y un delta, o dos octrupen, en vez de un octrupen, uno es dos trupen, y nos aportan, sus packs de comando, pero bueno, en línea general, esto es lo a las posibilidades, de expansión, que tiene, operación tankhauser, de las cuales, bueno, operación no gorot, es la, inapelable, no digo que sea, imprescindible, ni necesaria, pero si, 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 os gusta tankhauser, y jugáis con regularidad, es la gran baza, pues, para darle, para ampliar el universo, y darle rejugabilidad, y, por hoy, esto ha sido, operación no gorot, un saludo amigos,